Hoy ha sido un día de viajes. Un día, claro. Aparte, esto que tanto se ha instalado, que el Sky Viajero tiene que ver de alguna manera con esto, que la gente nos pide. Y ahí lo tenemos. A él, a ella. ¿Cómo le va? Hola, Mari. Hola, chicos. ¿Cómo están? Estuve mirando las ofertas, pero bueno. ¿Compraste? Quedo así, viajando virtualmente. Marisol. A ver, podemos hacer una vaquita acá. ¿Cuánto necesita? ¿Cómo? Listo, listo, listo. Te tomo la palabra. Ya está, cierre. Hablamos por privado. Ya está, ya está. Bueno. Bueno, ¿dónde vamos hoy? Chicos, nos vamos de nuevo a España, pero esta vez a Granada, porque ahí nos está esperando Ezequiel Videla, mendocino. ¿Lo tenemos ya? Sí, ahí está Eze. ¿Cómo estás? Aló, Ezequiel. ¿Cómo estás? Un placer saludarlos. Un gusto saludarte. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Un placer. Ezequiel, empezá contándonos en qué lugar estás de Granada, contándonos de vos. Somos todo oídos y ojos. Bueno, lo voy a poner un poco en contexto. Estamos en un barrio que se llama el Albaicín y es el más antiguo de Granada, es del siglo XI. Así que, bueno, los he traído aquí que este es, creo yo, el rincón más mágico de la provincia. Sus calles son así estrechas, tiene muchas subidas, muchas bajadas, un lugar alucinante, las casas blancas. ¿Todas blancas? Sí, prácticamente es todo blanco en el lugar, es una maravilla. Suelen haber decoraciones como esa, muchos restaurantes. Les dicen desde el gobierno, desde el municipio, que hay que pintarlo así, ya es una costumbre, es una tradición. Es una tradición, se estila que las casas sean blancas porque, aparte también, al ser un barrio de tantos años, no han cambiado ese tipo de costumbres. Es de los árabes esa parte, ¿no? Esta parte, desde hace muchos años conviven tanto musulmanes como cristianos en esta zona. Antiguamente era el pueblo nazarí y era la capital del reino, se llama nazarí. Entonces, bueno, luego en el siglo XV fueron conquistados por los reyes católicos. Así que ahora estamos llegando al mirador. Contanos, ¿vos vivís exactamente dentro de esa zona o nos has llevado ahí para que conozcamos? Yo he venido a este lugar porque es mi rincón favorito, pero vivo cerca, vivo cerca igualmente, hago unos 10 minutos. Excelente, gracias entonces por eso también. Bueno. Y cinco años ya te vas en España, ¿no? Llevo cinco años, llevo cinco años y, bueno, la verdad que muy contento. Me han recibido desde el principio muy bien y he tenido la suerte también de tener familia, entonces también es un poco más fácil. Y, bueno, una de las particularidades de Granada es que a media hora tenés playa y a media hora tenés Sierra Nevada, que es una de las pistas de esquí más concurridas de España. ¿Podrías dar vuelta a la cámara si mientras tanto queremos ir viendo? A ver el mirador. Quería llegar hasta aquí para que lo vean. Qué bonito. ¿Y qué se ve allá a lo lejos? Eso que vemos enfrente es la Alhambra. La Alhambra. Es una fortaleza, la fortaleza roja y que es desde donde se veía toda la ciudad, digamos, cuando era, es una construcción de los árabes, de los musulmanos. Y la Alhambra, bueno, y hay muchos castillos. Yo he estado en ese lugar tomando la cervecita. No, en ese mirador también. Y la Alhambra también. ¿Pero está cerrada la Alhambra ahora o...? Ahora mismo están haciendo visitas de poca gente y con muy poco aforo. O sea, no puede entrar todo el mundo como en condiciones normales. Así que no se puede visitar mucho, pero algo de gente hay. Claro, porque son todos castillos de, no sé, 1400 de esa época, ¿no? Sí, son del siglo XII y del siglo XIII. Y es patrimonio de la humanidad también, uno de los lugares más visitados de España. ¿Todos con barbijo? Ahora mismo sí es obligatorio que tengamos el barbijo. Y, bueno, las medidas ahora mismo son esas. Este lugar suele estar mucho más lleno que ahora. Suele haber música en directo, flamenco. Pero, como están ahora las cosas, no hay mucho movimiento. Bien, pero está abierto al turismo. Ahora mismo las restricciones son muy fuertes. La gente puede entrar a España, pero depende del país en el que vengan, necesitan tener ciertos días de cuarentena o algunos no pueden entrar. Perfecto. Y para nosotros salir es un poco lo mismo. Hay sitios a los que directamente no podemos entrar. Ezequiel, ¿y qué haces allá en España? ¿Por qué te fuiste? Bueno, yo en realidad me vine por el fútbol. Pero al final algunas circunstancias no se dieron. Y ahora mismo soy entrenador y también trabajo en una Starbucks. ¿Te fuiste para jugar, para entrenar? ¿Cuál era el objetivo? Sí, el objetivo era venirme a jugar. Me vine por eso, en realidad. Perdón, ¿dónde hiciste las divisiones inferiores? En Argentina jugué, en Mendoza jugué en Chacras, en Chacras de Corea. En Chacras. ¿Y después en Buenos Aires? No, en Buenos Aires no estuve. Solo estuve a prueba cuando era más chico, pero no estuve jugando. ¿Podrías dar vuelta a la cámara y nos seguís mostrando las casitas, las puertas, toda la decoración que tiene ese barrio? Mientras Marcela le pregunta eso, yo le tengo que preguntar, obligado, ¿de qué juega o de qué jugaba? Enganche, enganche. Enganche, típico 10, tipo Riquelme. Tipo Riquelme, exacto. No tanta calidad, pero bueno, por ahí. Zurdo. ¿Hincha de? Hincha de boca. Bueno, entonces justo se lo nombré a Riquelme y quedamos bien. Menos mal que diste el ejemplo de Riquelme, Sergio. Sí, no, no, veo, veo. Estuviste muy a tono con esto. Como ven, no sé si se nota bien en la imagen, las calles son de piedra. Sí. Y la verdad que es un lugar muy bonito en el que concurren un montón de gente de todos lados, muchos extranjeros, y tiene un encanto muy particular. Ezequiel, decías, por ahí hay restaurantes y me agarro de eso para preguntarte, ¿cuál es la comida típica? El plato más típico, me animaría a decirte, que son las habas con jamón. Ay, qué rico. De todos modos, ocurre en Granada una cosa muy curiosa, que es una de las ciudades en la que pasa, que se llama La Tapa. ¿Y qué quiere decir La Tapa? Para que cuando te pedís una bebida en algún lugar, te ponen una pequeña porción de comida que puede ser, que vos la podés elegir en determinados lugares, para que acompañes a esa bebida. Entonces, eso lo hace también muy especial. Y esta vez que hace un tiempo estuvimos en un Skype viajero en otro lugar de España, en Mijas, que, bueno, era muy parecido en como también casitas, así como arriba de un monte, todas blancas, bastante grande era. Lo que nos decían ahí los chicos es que era, bueno, difícil vivir, ¿no? Porque hay que subir, hay que llegar hasta arriba. Y ahí la gente que vive ahí, ¿cómo vive? ¿Cómo hace? Los medios de transporte para acá, para venir hacia el Albaicín, son un poco complicados, porque las calles, muchas son intransitables, no te podés meter más que a pie. Pero, de todos modos, la gente vive igualmente. Por lo general, son familias que llevan viviendo de generación en generación, muchos en químicos. ¿Y hoy podés vivir del fútbol, de lo que estás haciendo? Del fútbol, ahora mismo solo no, no podés vivir solamente del fútbol. Es un, por decir así, un hobby y un extra, por decirlo, ¿no? Pero no, no te permite vivir de eso solamente. ¿Y qué estás haciendo, perdón, aparte del entrenador? Bueno, ahora también me estoy estudiando, he terminado ahora uno de los niveles de entrenador. y bueno, sigo formándome, que creo que también es importante. Así que por ahí, vamos, me queda un nivel más, que es el 3. Y ya, como para tener completo ese ciclo y poder entrenar cualquier equipo, ¿no? Si el día de mañana podemos ser entrenador de boca, mejor. Ahí estamos mirando unas imágenes de... O del Tomba, o del Tomba, o de algunos de los equipos mendocinos. Ahí estamos mirando unas imágenes de la Alhambra que nos buscaron los chicos de producción por dentro. ¿Nos podés contar este atractivo que es un atractivo mundial? Sí, bueno, dentro de la Alhambra hay, por ejemplo, uno de los lugares más maravillosos es el Patio de los Leones, se llama. Y tiene mucho lujo e increíble, como esa gente en esos años era capaz de construir algo así. Tiene agua por todos lados, de repente te encuentras con que en unas escaleras hay como una pequeña acequia de la que cae agua. Es realmente maravilloso. Y a la gente que venga de Mendoza, sin duda, les recomiendo que visiten la Alhambra porque les va a encantar. Hablando del tema, en algunos lugares, Ah, ahí está. Muy bonito. Bien, en algunos lugares, digo, si bien para los argentinos todo resulta un poco caro al cambio, en algunos lugares la fama está de que la zona es cara. ¿Qué pasa con Granada? ¿Qué pasa con Granada? Bueno, Granada, en realidad, el sur de España, que sería la zona de Andalucía, que es como decir, cuyo, es una comunidad autónoma y por lo general los precios en Andalucía son más bajos que en el resto de España. Bien. Granada no es de las provincias más caras, no es de las provincias más caras. ¿Un sueldo promedio cuánto? Un sueldo promedio anda entre los 800, los 900, los 1.000 euros, por ahí. Pero muchas veces un alquiler puede llegar a eso, ¿no? ¿Cuánto tienes un alquiler o cuánto gastas promedio por mes para vivir? ¿Necesitas dos salarios? En realidad, si es una familia numerosa, si necesita de dos salarios, sí o sí. A ver, yo creo que ya eso es prácticamente en todos lados, ¿no? En todos lados, sí. Pero un alquiler te puede rondar, depende de la zona, pero a lo mejor entre 300, si es una habitación, 250, o si es una casa, a lo mejor ya se te encarece un poco. A lo mejor te vas a 500. O sea que vivís con esos 1.000 euros y suponete, digo, ¿puedes salir, comprar ropa, ¿alcanza para vivir? Sí. A ver, con la ropa pasa algo también muy particular y es que en invierno y en verano ahí está la época de rebajas y realmente la ropa sale muy, muy barata. Es decir, está al alcance de la gente. Te puedes comprar cosas a un euro, a 50 céntimos, a precios muy, muy bajos. Es laberíntico el recorrido ese. ¿Sabés que te voy a pedir que des vuelta a la cámara, que aproveches para saludar a tu familia acá en Mendoza porque ya se nos acaba el tiempo y sé que te han escrito y demás. Sí, la verdad que, bueno, aprovecho para mandarle un beso a mi familia. Sé que me están mirando mis padres, mis hermanos. Nombre, nombre, papá, la mamá. Nombrele los nombres, diga, por favor. Robert, Vivi, para Emi, para Pauli, para Irma, para Juanca, Carly, Adri, Nare, Meli, Ernie, Haiti, bueno, son miles de nombres. No me quiero olvidar de mí, que es un amigo de la vida. Yo creí que eran cuatro nomás. Porque querías que dijera solo los de mis padres. Bueno, y eso, muchas gracias por este rato, chicos. Ha sido espectacular. Muchísimas gracias, nos encantó, qué bonito. Muy lindo paseo. Cuando quieran aquí, los espero. Esperamos algún día pasar por allí. Obvio, obvio, esperanos por ahí. Chao ese. Abrazo grande. Un beso grande. Chao, chau, chau. Chao, adiós. Cuando hablamos de todo esto, antes de despedir a Mari, me acuerdo de una gran profesora de patrimonio, Liliana Butti, si habrá hablado de esta zona, de la Alhambra y todo, realmente un saludo también para ella, que siempre hablamos de estas cosas lindas que tiene Europa. Debo confesarles que me asusté en un momento, hemos hecho tantos Skype viajeros, que cuando vi las imágenes dije, no, ahí no estuvimos. Menos mal que Marcela, recordaste que a donde habíamos estado fue Mijas. Claro. Muy parecido. Es muy parecido, sí. Nada más que Mijas es mucho más grande y bueno, ese sector es más pequeño, pero digamos muy parecido, las casitas bajas, las puertitas, todo decorado de esa manera, pero no, no es el mismo lugar. El día que se dé Marisol, que por esas cosas, cosas de la vida, puede ser alguien, va a tener otra mirada, va a ver ese destino turístico, ese lugar con otros ojos y vamos a tener también otras preguntas para hacer, porque cada uno te va diciendo y nos quedan muchas cosas para preguntar, pero bueno, el Sky son 10, 15 minutos. si algún día, si se abre la alhambra y podemos entrar, chicos, es impresionante, impresionante eso. Bueno, han quedado los contactos. Si está la oportunidad, estaría bueno hacerlo. Gracias, Mari. Listo, queda pendiente. Chicos, un beso grande. Chau, chau. Gracias, Mari. Hasta mañana. Excelente, como siempre, muy, pero muy lindo. Consejito. Consejito. Oferta. Oferta. Oferta.